Según nota de prensa de Compromiso Manilva, el portavoz de esta formación actualmente en la oposición, Mario Jiménez, ha lamentado que el Partido Popular de la localidad, con su alcalde José Manuel Fernández a la cabeza, haya permitido la inscripción de los concejales expulsados por los órganos provinciales de Izquierda Unida como grupo municipal en el Ayuntamiento de Manilva. Jiménez ha señalado que el PP de Manilva incumple el pacto antitransfugismo, pasando por encima de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas, fichando representantes de partidos rivales para su puesto como alcalde. Fernández ha abierto la puerta en el Ayuntamiento de Manilva, dice el escrito, a esta forma de corrupción y práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas, dejando que cuatro concejales expulsados de Izquierda Unida se constituyan como grupo municipal. Esto comentaba Jiménez ante nuestras cámaras. Bueno, este es el escrito que mete la coordinación provincial de Izquierda Unida el día 18 de junio, después del Pleno de Constitución, donde dicen que los concejales electos por Izquierda Unida no pueden formar grupo municipal con esa sigla, con Andalucía, Izquierda Unida por Manilva. Creo que no somos nosotros los que lo decimos, sino es su coordinación provincial la que ha dejado fuera a los concejales de Izquierda Unida. Y el alcalde, pues el señor Fernández, saltándose a la torera de la ley, la la ley de base de régimen local, saltándose el pacto antitransfugismo, que todos los partidos firmaron en Madrid, y saltándose el RON, el reglamento orgánico municipal, pues le da cobertura y lo lleva al Pleno para que tomen posesión como grupo municipal de Izquierda Unida. No estamos conformes y vamos a llegar a donde tengamos que llegar. Desde Compromiso Manilva vamos a seguir denunciando cualquier actitud de este tipo que beneficie a concejales, no ha escrito que hoy por hoy no pueden tener cargos en ninguno de los consejos de administraciones, ni los órganos de gobierno del ayuntamiento, ni pueden tener sueldo. Creo que es algo que marca la ley, que no lo decimos nosotros y vamos a luchar para que esto sea así, para que se cumpla la ley y el alcalde, pues saltándose a la torera con un informe de conveniencia y a medida de un órgano externo, de una empresa externa al ayuntamiento. Desde Compromiso Manilva también hemos solicitado que sean los habilitados y los técnicos municipales, en este caso los jurídicos municipales, los que informen estas circunstancias y en su defecto el SEPRAM, el organismo que tiene también los ayuntamientos, la Diputación Provincial para el tema jurídico. De modo que desde Compromiso Manilva vamos a denunciar y vamos a seguir persiguiendo cualquier actitud de este tipo. Por su parte, el alcalde de Manilva, José Manuel Fernández, comentaba esta misma mañana que no va a entrar en este tipo de acusaciones que no conducen a ninguna parte, ya que en este momento tiene todos sus esfuerzos puestos en sacar a Manilva delante y dotarla del futuro que no se le ha permitido hasta la fecha. Fernández comentó que serán los juzgados quienes tengan que pronunciarse al respecto, pero no piensa seguir gastando energías en este tipo de asuntos. Una acusación más a las que ya nos tiene acostumbrado este concejal y su grupo político, prefiero no nombrar. Yo creo que tenemos un problema de acondicionamiento, de no saber cuál es realmente su posición, que es precisamente eso, el lugar que le corresponde, estar en la oposición y que va a estar por muchos años. Respecto a entrar en las polémicas con uno u otro partido, no creo que merezca la pena. Existen cantidades de sentencias de lo contencioso administrativo y del Supremo, etcétera, que van hacia uno u otro lado. Creo que debemos de trabajar, de dejar que todo siga su camino, que los grupos trabajen, que el pueblo de Manilva reconozca y vea que hay personas que vienen a trabajar por ellos y que, como digo, la justicia haga su camino, haga su recorrido y ponga cada uno en su lugar. Pienso también que este concejal y su grupo están tan acostumbrados a visitar el Palacio de Justicia en Málaga que confunden los términos. Yo, para terminar y zanjar este tema, voy a decirle que no voy a entrar en conversaciones ni en disputas estériles, que voy a zanjar aquí el tema de una forma definitiva y que vamos a dedicarnos a trabajar por los vecinos de Manilva para arreglar un municipio que en los últimos seis años está a la cola de la Costa del Sol. De esta manera se pronunciaba el regidor manilveño que indicaba estar centrado en temas muy importantes que sacarán a nuestra localidad de la parálisis que ha sufrido durante muchos años.